¿Qué hacemos? Hola, buen día. ¿Quién habla? Buen día. Yo, el Rossi habla. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, che. Contanos un poco, a ver cuál es tu problema. ¿O cuál es tu mal de cama? Que después de 10 años el caminito de tierra me lo presta de vez en cuando. ¡No! Pero de vez en cuando no es poco, ¿eh? ¿Por qué después de 10 años? ¿Antes te lo prestabas seguido? No, no, nunca. Ah, nunca. Y recién después de 10 años de vez en cuando. Pero entonces has logrado algo, ya no es tan mal. Es decir, siempre se queja que es muy gruesa. Sí. Y ponele una vez cada 10 meses. Le puedo hacer una pregunta. ¿Vos laburá bien el lugar antes de hacer la cosa que tenés que hacer? Sí, sí. O sea, ¿no es que va todo así en seco? ¿Cómo? No. Siempre hemos hablado del tema del sexo anal que es bastante complicado. Pero, ¿qué tendría que hacer él para que no le duela tanto a ella? Primero, más que nada es en el caso tú, yo que tenés un diámetro bastante importante, es un... No, para, no lo sabemos. Eso es eso. Bueno, él está diciendo que es eso. Entonces, la moda la solución es eso. Perdóname, yo no te quiero bajar, pero todas las mujeres te dicen, a todos nos dicen, con diferentes mujeres a lo largo de mi vida, y todas te dicen que sos el mejor, digamos. Ese es un clásico de las mujeres. Bueno, pero... Si vos ya te crees eso, hay un problema. Que mande una foto por WhatsApp. No. Hay un especialista en la mesa. Y tenemos que saber si estamos hablando... Ramiro, ¿te pasó que otras mujeres te digan lo mismo, chico, qué ancha que es? Ah, qué famoso muchacha grande. Lo que consejo ahí es, más que nada, es recurrir a un buen lubricante con un derivado de benzocaina que ayuda a relajar y dilatar, que se coloca previamente, apenas empieza el cosa sexual. Eso ayuda a que se ayude a relajar. Segundo, utilizar un batplank. Un batplank o tapón aná, que se llama. Tiene una forma de pinito, lo hemos mostrado ya el año pasado. Sí, el pinito. Eso se deja colocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a ayudar a que se acostumbre el esfínter, un diámetro y el recto también. ¿Y eso se lo dejás puesto a ponerle a la hora de la siesta? No, no. Se lo colocás en el momento, unos cinco minutos, mientras aprovechas para hacer algo vagina. O va. Tenerla con otra cosa. ¿Te parece que en vez de hacer el amor, va a un taller mecánico? Te traigo esto, esto, escuchá, Ramiro, ¿hablaste alguna vez? O sea, ¿ella está presta a que esto funcione bien? Porque eso también es importante. Hay días que está más predispuesta que otras. Preguntale al pibe si nunca probó justamente con un pibe. Quizás es lo que está buscando. ¿Probaste con un hombre alguna vez, Ramiro? No. ¿No te interesa? ¿No te llama la atención? ¿Y para qué si tengo a mi esposa? Perfecto, fantástico. Está bien. No, no, no. Está perfecto. Pero por ahí como te interesa tanto lo del... Oh, no, no. En realidad yo no creo que sea un obsesivo al sexo anal. Yo creo que él quiere experimentar la sensación. Es como... Claro. No, no es que sea obsesionado por eso. Porque a veces... Mirá, tenemos una relación de más de 10 años. Claro. Hay que probar de todo. ¿Y cómo está esa relación más allá de lo del sexo anal? En el resto de las cosas. No, bien. Ella se excita con vos. ¿Cuántas veces por semana tienen relaciones? Tres, cuatro. Ah, re bien, para 10 años. ¿Cuántos años tenés, Ramiro, vos? 34. ¿Y tu mujer, tu señora, tu novia, tu pareja? 33. Ah, Ramiro, Ramiro, te agradecemos muchísimo por haberte comunicado.